En este tutorial vamos a ver la conversión de unidades de superficie Pero en primer lugar vamos a repasar los múltiplos del metro cuadrado O sea que tienen una superficie mayor Estos son kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado y decámetro cuadrado Pues bien, para pasar de una unidad de superficie mayor a otra menor Lo que siempre hemos dicho, bajar la escalera Tenemos que multiplicar por 100 por cada escalón bajado Si bajamos un escalón, multiplicamos por 100 Si bajamos dos escalones, por 10.000 Y si bajamos tres escalones, por un millón Vais a verlo mejor realizando el siguiente ejercicio Mirad, vamos a pasar 70,475 kilómetros cuadrados y 9,23 hectómetros cuadrados Todo ello a decámetros cuadrados ¿De acuerdo? Comenzamos 70,475 kilómetros cuadrados Mirad, estamos en este escalón En el escalón del kilómetro cuadrado Tenemos que bajar al escalón del decámetro cuadrado ¿Cuántos escalones bajamos? El kilómetro cuadrado no se cuenta Porque estamos ahí, ya lo tenemos al lado ¿De acuerdo? Ectómetro cuadrado 1 y decámetro cuadrado 2 Con lo cual multiplicamos el número por 10.000 70,475 por 10.000 1, 2 y 3 ¿Por qué por 10.000? Mirad, como hemos bajado dos escalones El hectómetro cuadrado sería un escalón Dos ceros He multiplicado por 100 y luego el decámetro sería otro escalón Otros dos ceros Ahora, como estamos multiplicando 70,475 O sea, un número decimal por el 1 seguido de ceros Vamos a desplazar la coma hacia la derecha Tantas cifras como el número de ceros acompañen al 1 Sería 1, 2, 3 y 4 Pero aquí solamente tenemos tres cifras 1, 2 y 3 Por consiguiente, completo con un 0 ¿De acuerdo? Vamos a escribirlo aquí Miramos todo el número Si la coma 74 75 Y completamos con un 0 704.750 decámetros cuadrados Dan al cuadrado Seguimos 9,23 hectómetros cuadrados Lo vamos a escribir aquí 9,23 hectómetros cuadrados Estamos en el escalón del hectómetro cuadrado Vamos a bajar al escalón del decámetro cuadrado Solamente bajamos un escalón Con lo cual multiplicamos 9,23 por 100 9,23 por 100 Es igual a 923 Desplazamos la coma hacia la derecha Dos cifras El 2 sería una y el 3 otra Se me ha quedado un número natural ¿De acuerdo? Decámetros cuadrados Decámetros al cuadrado Y ahora lo sumamos todo Lo vamos a hacer aquí 704 704 750 750 750 Más 923 923 3 3 5 y 2 7 9 y 7 16 1 Me llevo 1 4 y 1 5 0 Y 7 1, 2, 3 705 705.673 decámetros cuadrados Ahora lo escribimos aquí 705.673 decámetros cuadrados Mirad, si queréis ver más tutoriales de conversión de unidades de superficie Así como ver la conversión de unidades de longitud, masa, capacidad, volumen y tiempo Haced clic en el enlace que os he dejado más abajo En la descripción de este vídeo